Fluya a usted, Samuel, lo que Dios le esté dando a usted, a usted fluya, por favor. Y hablamos de la confianza en Dios. Hablamos de la barca que Dios está en control. Ahora, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos? Tú sabes que un día, yo no sé, un día le pregunto a Dios cuán grande es tu mano, y por primera vez, Él siempre me contesta sí, no, o me deja en hold, en espera. Dios tiene tres formas de contestar, sí, no, o espérate un tantito. Hay un proceso importante, después hablamos, busca mi rostro. Pero la única vez que yo le pregunto algo a Dios y Él me contesta con una pregunta, fue cuando yo le pregunto al cuán grande es tu mano, porque esto que está pasando de la pandemia, Dios mío, estamos todos en el mismo bote. Y Dios me hace una pregunta en Isaías 40, 12, que dice, Samuelito, Samuelito, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Santo Dios, oh, gloria. Y los cielos en su palmo, con tres dedos formó la tierra. O sea, Dios es tan grande que en su hueco le caben los océanos, y en la palma de la mano le caben los cielos. Por eso es que el mismo Dios dijo, el cielo es mi trono, ¿ah? Y la tierra es el estado de mis pies. Y el Dios es tan grande que tiene el poder de restaurar tu matrimonio, llevarse el coronavirus, llevarte sudor de espalda, darte provisión, salvar tus hijos, darte sanidad. Pero entonces, ok, Samuel, me hablaste de que siempre llega a tiempo y yo lo creo. ¿Me basta de que Dios está en control? Lo creo. ¿Me basta de que hay que confiar en Él, respirar hondo y esperar en Él? Y lo creo. Me dijiste que todo obra para bien, pero entonces, ¿en qué manos está enlace ahora? ¿En qué manos está Samuel Hernández, su financia, su ministerio? ¿En qué manos está el mundo? Ah, en las manos del Dios que no improvisa, en las manos del Dios que sabe lo que hace. Mira, Job, muchacho, le dio un coronavirus que se rascaba con un tiesto. Para colmo, si una sana peor que coronavirus, para colmo la esposa parece que era de Puerto Rico, de Costa Rica o México. Eso lo dije yo, tranquilo. Eso lo dije yo. Parece que era de Guatemala o de El Salvador o no sé dónde era. Que en vez de apoyarlo, le dijo, mira, acaba el mal de decir tu Dios y muere tú. Muchacho, lo perdió todo. Y fue el que dijo, Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive que el polvo me levantará. No solamente porque vamos a ser levantados del pueblo que morimos en Cristo, sino que cuando tú tocas fondo y las finanzas se alteran en tu casa y tienes mucha incertidumbre, tú tienes que confiar que Dios no improvisa, que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él conoce los vientos, los vientos, los vientos. Él da la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Él conoce. Dice que Él es. Él es tu fortaleza. Yo siento a Dios en esta mañana. Se me corta la voz porque siento la presencia de Dios fuertísima. Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace, enlace televisión. Dios sabe lo que hace, televidente, que lo estás escuchando. Dios no improvisa. Estamos esculpidos en el hueco de su mano. Esto es temporal. Esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez peso de gloria. Seremos más fuertes que nunca. El 2020 terminará este año como un año de victoria que a pesar de vencer las crisis mundiales, Dios va a cumplir sus promesas porque Él no es hombre para mentir. Hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió, tus ojos lo van a ver porque Dios no está improvisando. Dios sabe lo que hace. Y a sus hijos Él los cuida y los mete en el hueco de su mano para que nadie los pueda tocar. Tocar siento presencia de Dios de una forma grande en esta mañana.